Así lo dijo. Un día que puede ser calificado como un día de justicia. Porque hace un año logramos la detención y la puesta a la orden de la justicia venezolana al asesino de la derecha fascista, el monstruo de Ramo Verde. Hoy hace un año. Fue detenido este asesino y hay que decirlo así porque hoy algunos sectores de la derecha fascista salieron a marchar por la impunidad, salieron a marchar por la injusticia pretendiendo que los poderes del Estado venezolano le den libertad al responsable de la masacre de 43 compatriotas que fueron asesinados en las calles de Venezuela por las protestas de este monstruo que hoy está detenido y puesto a la orden de la justicia venezolana. Así lo dijo.